Deja su legado, orgullosamente Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza mexicana. Es de la autoría del doctor Octavio Herrera, un gran historiador en Tamaulipas y que colaboró con este gobierno municipal. Asimismo, mi reconocimiento, mi gratitud al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por participar en la elaboración de este importante documento. ¿Por qué hacer un libro hablando de Nuevo Laredo? Porque eso es finalmente lo que nos motiva, nos mueve, nos apasiona, pero también era importante poder redar un gran sentido de pertenencia a los que hoy vivimos en esta ciudad de Nuevo Laredo. Poder entender nuestro pasado, conocer nuestra historia, difundirlo. He girado instrucciones para que este documento esté en todos los planteles educativos, que haya al menos un tomo, un libro, que sea referente, para que sea material de consulta, hable de Nuevo Laredo y por supuesto que nos va a permitir poder saber hacia dónde queremos llegar. Si no entendemos nuestro pasado, mucho menos podemos tener con claridad cuál puede ser el futuro de Nuevo Laredo. Creo que pasamos a la historia también como gobierno municipal, no solamente yo, quien me acompaña, síndicos, regidores, esta administración en poder dejar un legado, un legado escrito, palpable, documentación de lo que es la portada. ¿Por qué el ferrocarril? Porque a partir de ahí se vino el gran detonante económico y que posiblemente si el ferrocarril no hubiera pasado por aquí, hubieran decidido desviarlo en cualquier otra ciudad o población aquí vecina, pues sin duda alguna no seríamos hoy esa capital aduanera. Aquí está la aduanera.